Otra pareja viene a My Cosmetic Surgery a cumplir su sueño. Es el caso de Annabelle y Yurianne. Ella vino a realizarse una liposucción con Pat Transfer y quedó divina, espectacular. Está muy feliz y de hecho lo más importante es que se la hizo ayer. O sea, hace solo 24 horas. Yo creo que no llega ni a eso. No, ni a eso todavía porque me la hice por la tarde. Primero, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. Me siento muy bien, mejor de lo que esperaba. Un poquito adolorida, pero de lo más bien. Bueno, quien te vea no parece, ¿verdad? Así mismo, me siento muy bien y no pensé estar así. ¿Cómo supiste de nosotros? Por una amiga que se hizo los senos y entonces averigüé. Ella me habló del médico de Jeffrey y lo busqué y me gustó todo lo que tenía. Oye, ¿y tú no vives acá? ¿Tú vives a dos horas y media de aquí? Dos horas y media en Porcharles. Qué bien, o sea que de todos los lugares nosotros tenemos pacientes que vienen a My Cosmetic Surgery ya sea por referencia, porque nos ven en la radio, en la televisión. Ahora te estabas dando tus masajitos linfáticos, ¿cierto? Sí, el primero. Eso es muy importante también, luego de terminar este tipo de cirugía. Pero cuéntame, Yurian, quiero hablar contigo ahora, que todo el mundo debe estar esperando. A ver, cuando ella te dijo, ¿sabes qué? Me quiero hacer el procedimiento del hipocompatransfer. ¿Tú qué hiciste? No, yo iba apoyándola todo el tiempo, porque eso para una mujer es muy importante y cuando se da la oportunidad se le cumple el sueño. Así mismo, ¿verdad? De hecho, muchísimos esposos satisfechos vienen a My Cosmetic Surgery y nos dan precisamente las gracias por haberle cambiado todo. Y tú verás, ¿eh? Deja que pasen los días. Cuando pasen los días, ahora la pasión se reanima mucho más. No era que estuviera dormida, pero se reanima un sacrificio más. No, claro, como que no. ¿Cuál sería el mensaje tuyo para esas personas, esos esposos que piensan que, no, mi mujer no va a pasar por la máquina de los sueños, porque no? No, que apoyen a la mujer, que de verdad la ama, que es muy importante para ellos y es su fortaleza en relación. Así mismo. Y además tu mujer es una guerrera, ¿eh? Sí. Porque a solo un día de operada, miren que ustedes cómo están. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Recomendarían a My Cosmetic Surgery y a aquellas personas que están pensando hacerse un arreglito? Sí, siempre, la verdad. Me encantó el lugar, me encantó la higiene, me encantaron el personal, todos con un amor. Muchísimas gracias. Y lo más importante es que supiste de nuestra seguridad. Así mismo. Y eso es lo que usted también debe saber. Es muy importante. Y si está en su casa, llámanos, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.